Novena al Niño Jesús Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra, y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha, pues, nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre, y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Oración a la Santísima Virgen Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que alguno de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido abandonado de ti. Animados por esa confianza a ti acudimos, y aunque agobiados bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a implorar tu favor, pues eres abogada de los pecadores y auxilio de los cristianos. No deseches, oh Madre de Dios, nuestras humildes súplicas, más bien alcánzanos el perdón de nuestros pecados. Luz y acierto para hacer una buena confesión de todos ellos, virtud para conservar siempre la gracia de Dios y con tu auxilio conseguir nuestra eterna salvación. Y si conviene para bien de nuestras almas, te pedimos los siguientes favores. Y deseamos, Señora, que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San José Oh, glorioso San José, Padre adoptivo de Jesucristo y Esposo de la Virgen María, por el amor tan grande que tuviste al Divino Niño y a la Santísima Madre, te suplicamos que nos defiendas de todo error y nos libres de los vicios y pecados que tienen afectada a la tierra. Oh, protector nuestro poderosísimo, así como un día libraste de la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, defiende también ahora a la Santa Iglesia de Dios de tan terribles insidias y de toda desgracia. Extiende tu patrocinio sobre cada uno de nosotros a fin de que, a ejemplo tuyo y confiados en tu socorro, podamos vivir virtuosamente y después de una santa muerte, conseguir la felicidad eterna en el cielo. Amén. Día sexto Las angustias de San José Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor La madre de Jesús estaba comprometida en matrimonio con José y antes de empezar a estar juntos ellos se encontró que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, que era un hombre justo y no quería denunciarla, resolvió abandonarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu esposa, porque lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio de su profeta. Una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Dulce Jesús mío, mi niño adorado, Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Osa, piensa, suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo dista y su los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre un fuerte abrazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada de Jesús, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño, que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Llave de David, que abre al desterrado las cerrajas puertas del regio palacio. Sácanos, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu explandor veamos. Niño tan preciado, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen, del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, en Manuel Preclaro, de Israel Anelo, pastor del rebaño, niño capacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Abranse los cielos, y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, que su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorados, ve sellar tus plantas, ve sellar tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Ven a nuestras almas, niñito, ven, no tardes tanto. Oración al niño Jesús Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús, ¿qué has dicho? Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y tu oración será escuchada. Si quieren agradarme, confíen en mí. Si quieren agradarme más, confíen más. Si quieren agradarme inmensamente, confíen inmensamente en mí. Según sea su fe, así serán las cosas que le sucederán. Nosotros queremos confiar inmensamente en ti. Por los méritos de tu infancia, ayúdanos a llevar una vida santa. Perdónanos nuestras culpas, líbranos de los castigos que merecemos por nuestros pecados, y de todos los peligros para el alma y el cuerpo. Concédenos aquellos favores que más estamos necesitando. Y después de una vida llena de paz, de alegría y de buenas obras, llévanos a la gloria del paraíso, donde con el Padre y el Espíritu Santo, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, José y María, os doy el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, expire en vuestros brazos y en paz el alma mía. Invocación final Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes, religiosos, misioneros y apóstoles laicos, para que el Señor los lleve a la santidad y les conceda la gracia de salvar muchas almas. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los pobres, los enfermos, los sin empleo, los angustiados, los que están en graves peligros del cuerpo o del alma, y los moribundos, para que el Señor los proteja, los consuele y los ayude y les conceda la gracia de ganarse con sus sufrimientos un gran premio en el cielo. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los pecadores del mundo, para que abandonemos nuestra vida de pecado y empecemos desde hoy una vida santa según la voluntad de Dios. Y para que el Señor nos perdone y no nos castigue como merecen nuestras culpas, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los que hacemos esta novena en el mundo entero, para que amando a Dios con todo el corazón y sobre todas las cosas, y amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, consigamos la bendición del cielo y la eterna salvación. Oremos al Señor. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las almas de los fieles difuntos, para que el Señor les perdone las faltas que por debilidad cometieron y les lleve muy pronto a la gloria eterna del paraíso. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.